Estimadas amigas y amigos de Tlaxcala, los saludo con el respeto y la alegría de siempre. Quiero hoy expresar un mensaje muy importante para la gente de mi estado y de mi país. Como todos ustedes saben, hemos vivido en México más de 30 años de un modelo económico y político caracterizado por el saqueo y el abuso de nuestros recursos. A este modelo se le ha llamado modelo neoliberal. Este modelo en México se aplicó sobre todo con las reformas estructurales que se aplicaron en el último sexenio del que estamos saliendo a cargo o al frente de Enrique Peña Nieto. Dentro de esta combinación de criterios económicos, políticos y legislativos, llevaron a cabo una reforma energética que mucho daño le ha hecho a México, además del desmantelamiento paulatino de nuestra soberanía energética. Esto hoy nos lleva, en este momento, a discutir un tema de gran relevancia nacional, la recuperación de la soberanía energética de nuestro país. A través de una ley que ha propuesto de manera preferente el Ejecutivo Federal, turnada a la Cámara de Diputados y que el día de hoy ha llegado ya a Cámara de Senadores. Son reformas diversas y adiciones a la Ley de Infraestructura Eléctrica. Lo que quiero comentarle a la gente, sobre todo de mi estado, que es un honor para una tlaxcalteca haber sido considerada como presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, junto con la Comisión de Energía y del Medio Ambiente, las responsables de dictaminar la minuta que fue aprobada ayer en Cámara de Diputados. El día de mañana iniciaremos el análisis y la discusión en comisiones de esta importante minuta. Y quiero que ustedes sepan que con argumentos y con conocimiento vamos a defender este proyecto de adiciones y reformas a la Ley de Infraestructura Eléctrica. ¿Qué tanto es cierto que estamos afectando los acuerdos del Tratado de Libre Comercio? ¿Qué tanto es verdad que se prohibirá la producción de energías limpias? ¿Qué tanto es cierto este desencuentro que amenazan algunos intereses económicos en nuestro país de llevar a un desastre a nuestra economía? Con ustedes estaré dialogando y analizando y reflexionando sobre este importante paso que vamos a dar en la recuperación de nuestro presente, de nuestro futuro, de nuestra riqueza, de nuestra soberanía, de nuestro desarrollo y, por supuesto, a impedir que continúe el saqueo de nuestros recursos. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Un abrazo. Cuídense mucho.